Cuarto lugar en el 2002, tratando de subir al pódium. Van a utilizar una sola pieza musical en estas ocasiones, incluso con una canción. Así que van a tener que realizar el tema de la música. Elementos fundamentales de la danza de estudio. Y vean esto. Bailarinas consumadas, utilizando música continua. Parece que esto es una nueva moda que están utilizando algunos de estos equipos. Los representativos nacionales de baile. Un informe también muy vistoso. Parece que sí ha funcionado el trabajo de acondicionamiento físico. Están totalmente siguiendo esos movimientos de principio a fin con estabilidad. También sus entrenadores de coreografía hicieron un excelente trabajo. Uno de los favoritos para quedarse con el título en este 2013.